Pasamos ahora con nuestro AN7 especial y es que durante los últimos meses, señores, el Ministerio de Salud Pública ha estado realizando ciertas brigadas de concienciación y también para hacer aportes para poder prevenir el virus del Zika. Sin embargo, estas iniciativas pueden no ser suficientes porque ya estamos en miras de una amenaza mundial que la Organización Mundial de la Salud está compartiendo para prevenir y para que todo el equipo esté, por supuesto, más que prevenido y preparado para poder intervenir en situaciones como esta. Vamos a pasar a nuestro AN7 especial, Zika Virus, amenaza mundial de la mano de Fanny Luna, que está con nosotros aquí en el estudio. Fanny, buenas noches. Gracias, Marían. Muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Y así es. Desde finales del 2015, la República Dominicana empezó a recibir amenazas del virus que tiene alarmados a los organismos internacionales. Este virus, el Zika, nos sorprende en el 2016 cuando el Ministerio de Salud Pública declaró que ya existe virus de Zika en el país. Pero la pregunta sería, ¿está preparada la República Dominicana para recibir este brote de la epidemia del Zika? Veamos lo que hemos preparado en la primera parte de nuestro reportaje. La confirmación de que el virus del Zika se encontraba ya en territorio dominicano fue anunciada el pasado 23 de enero por la Ministra de Salud Pública. De inmediato se dispararon las alarmas. De 10 de 27 muestras de sangre tomadas a igual cantidad de personas, de pacientes, ha confirmado la circulación del virus del Zika en territorio dominicano. El temor surge debido a que está fresco en el recuerdo de los dominicanos, lo que ocurrió en el 2014 con la chikungunya, y más reciente aún con el dengue, enfermedad que afectó a miles de personas y provocó más de un centenar de muertes el año pasado. Lo que sí debemos reconocer es que tanto la chikungunya, el dengue, y la Zika virus es producida por el mismo mosquito, el Aedes aegyptis, que es el mosquito hembra, que tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días en el caso del Zika, y que lamentablemente somos nosotros muchas veces los responsables de criarlo en nuestros hogares. Pese al razonable temor en cuanto a que el Zika pudiera convertirse en una epidemia que termine afectando a una gran parte de la población, al menos este mal no revise tantos riesgos para la salud, como se ocurre en el caso del dengue y la chikungunya. El problema del Zika principal es, número uno, que la tres cuarta parte de la población está expuesta porque no ha creado anticuerpo, porque es una enfermedad nueva. Puede presentar manifestaciones clínicas muy parecidas al dengue, fiebre, dolor de cabeza, náusea, puede haber vómito, puede haber diarrea, pero sobre todo, y lo más característico es la mancha en la piel roja. Aunque el Zika no representa el mismo nivel de peligrosidad que dichas enfermedades, ha surgido la sospecha de que este virus es el responsable de que una gran cantidad de niños brasileños hayan nacido con microcefalia, una afección consistente en el desarrollo insuficiente del cráneo, a menudo acompañado de atrofia cerebral. Hay mucha posibilidad que atraviesa la barrera placentaria y que hay una relación con la microcefalia. La microcefalia es una enfermedad o es una patología neurológica donde en la cabeza del bebé no existe una relación en la edad y el sexo, se ha quedado pequeño. El Zika virus pudiera acarrear otro tipo de riesgos para la salud de las personas que contraigan la enfermedad. La enfermedad puede producir una patología que le llaman síndrome de Guillain-Barré, que es una lesión o una afección del sistema nervioso, de los nervios, que inervan los músculos y entonces la gente pierde la capacidad para movilizar los músculos, la gente queda con parálisis. Al parecer el mayor peligro que conlleva este mal es que pueda ser confundido con otro padecimiento. Hay que tener mucho cuidadito en confundir al dengue con el Zika, porque el Zika no lo va a matar, pero el dengue sí lo puede matar. La llegada del virus del Zika coincidió con el llamado del Colegio Médico Dominicano a una serie de paralizaciones en los hospitales, lo que llevó a la directiva de este gremio a realizar una seria acusación contra las autoridades de salud. Aquí tenemos Zika de hace tres o cuatro meses. Y le han dibujado al país que viene un monstruo de siete cabezas a acabar con todo y que aquí no va a quedar nadie vivo. Eso es lo que se está diciendo. El gobierno ha dicho que aquí no va a quedar nadie vivo. Y eso no es verdad. Nadie muere el Zika. Con la presencia del Zika en el país, Salud Pública volvió a convocar a jornadas masivas de prevención, lo que tampoco ha estado exento de críticas por parte de la entidad que agrupa a los galenos. Nada tiene que ser del primero de enero al 31, todo el tiempo eliminando los cúmulos de agua y la basura. Las sindicaturas de este país ninguna sirven. La pregunta es, en términos de contagios, ¿ocurrirá con el Zika virus lo mismo que sucedió con el dengue y la chikungunya? La respuesta la conoceremos en los próximos meses. Esta es la situación panorámica que presenta la República Dominicana hasta el momento sobre el Zika virus. A continuación, en nuestra segunda parte, vamos a conocer más a fondo sobre este virus, donde aparece por primera vez cómo se transmite y cuáles son los países que están siendo afectados hasta la fecha. Veamos. El Zika debe su nombre a un monte ubicado en Uganda, donde fue identificado por primera vez en 1947, cuando fue aislado en monos, siete años antes de que se detectara la primera infección en humanos. Posteriormente fue detectado en Indonesia, Malasia y Pakistán. En el 2007 afectó a Micronesia, llegando en el 2013 a la Polinesia Francesa y sorprendiendo a Brasil en el 2014. Mientras, en el 2015 llega a Latinoamérica y aparece en República Dominicana y el Caribe en el 2016. 80 años después, prácticamente, 60, 70 años después, mire qué tiempo transcurrió para llegar naturalmente a la globalización. No solamente trae cosas positivas, también trae cosas negativas. Este es el caso del virus del Zika. El vector del virus es el mismo que transmite la chikungunya y el dengue. El virus se detecta a través de un estudio de laboratorio, tomando una muestra de sangre. No se vuelve a infectar una gente con ese otro virus, con ese mismo virus, probablemente. Por eso la epidemia tiene un ciclo y un periodo. Cuando se infecte la mayor proporción de personas, diríamos yo el 60 o el 70% de la población, el virus va a ir dejando de circular. Hasta el momento, la Organización Panamericana de la Salud ya ha reportado la presencia del Zika en 23 países de América Latina y el Caribe. Se pronostica que durante el 2016, alrededor de 4 millones de personas traerán el virus. Mientras, hasta el momento, en América Latina y el Caribe, las estadísticas colocan en primer lugar a Brasil, con un registro de 1.482.701 pacientes con Zika. Colombia, 6.419 pacientes. Ecuador, con 50 casos de Zika. El Salvador, 6.300 casos. Panamá, se han reportado 42 casos de pacientes con Zika. Guatemala detectó 200 casos sospechosos. Puerto Rico, se registró 19 casos de Zika. México, suman ya 15 casos de infección. En la República Dominicana, unos 10 dominicanos dieron positivo a la enfermedad, 8 de los cuales corresponden a personas de 15 a 57 años, mientras que los otros 2 son niños menores de 5 años. Hay personas vulnerables, es el caso de los ancianos, que muchas veces necesitan de personas que lo ayuden para movilizarse. Entonces, si no tienen una persona que le cubra, que la proteja, que le ponga ropas largas, que le ponga un mosquitero, son propensos a ser picados por estos mosquitos. Y los niños también. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el nivel de alarma de la organización ante esta enfermedad es extremadamente alto, principalmente en mujeres en los primeros meses de gestación. El problema más serio está en las embarazadas, en el producto que está en proceso de desarrollo y de gestación en el embarazo, que puede ser dañado. Hasta el momento en Brasil han presentado 4.120 casos de bebés nacidos con microcefalia. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud solicita a las mujeres no embarazarse para estas fechas. Es bueno esperar que pase la epidemia, porque apenas está comenzando en la República Dominicana. Y luego de eso, poder planificarse, tener el embarazo, porque esa epidemia no va a durar más de 5 o 6 meses. Otro de los casos que están en investigación es si el virus puede ser transmitido a través de relaciones sexuales. Estaba hablando en los últimos días de que el virus del Zika se aisló, se cultivó en el semen de una persona infectada. Creo que todavía esas investigaciones no han sido concluyentes. Entonces hay que esperar un tiempo más hasta que este conocimiento sea de consumo generalizado. La propagación del virus del Zika en el país es problema de la sociedad dominicana, que debe trabajar en conjunto para evitar un brote de esta epidemia. Se recomienda a la población el uso de repelentes, dormir con mosquiteros, utilizar ropas largas, utilizar vestimentas oscuras, eliminar agua almacenada, utilizar cloro y asistir al Centro Asistencial de Salud en caso de presentar síntomas. Tenemos que aportar, sobre todo a no tener nuestros criadores, los criaderos en nuestros hogares, ni en el entorno. Para nosotros entonces hacerlo de esta epidemia lo más pasajero, lo mínimo, y no que sea una cosa agresiva, que ven entonces a llevar, llenando los hospitales de pacientes infectados. Hasta el momento no existe vacuna en contra del virus y se recomienda a la población no automedicarse. Lo van a hacer que lo hagan iniciando con el estatal inocente, pero que no utilicen ningún otro tipo de medicamento, pues no sabemos cuáles son sus principios activos y entonces podríamos agregar el riesgo de complicaciones innecesarias. El virus del Zika acaba de convertirse oficialmente en una emergencia internacional y el principal enemigo sanitario del planeta, avanzando hacia Europa, donde hay casos registrados en Dinamarca, Italia, España, Portugal, Suiza, Holanda y Reino Unido, mientras Francia ya ha confirmado cinco casos, Canadá, tres infecciones, y Nueva York, tres pacientes con taquiados, incluyendo una embarazada. En todos los casos, los pacientes adquirieron el virus durante viajes al extranjero. La tarde de este lunes, la Organización Mundial de la Salud declaró el virus del Zika como emergencia pública y de importancia internacional, sumando eso a los defectos congénitos que esta puede causar. Recordar también que personalidades como el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han alertado a sus ciudadanos a tomar todas las precauciones. Con esas informaciones me despido, vamos a una pausa comercial y luego seguimos con más noticias en Anoticia 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!